Izquierda 7 corta en valla, para derecha 8 corta y 50, izquierda 7 corta en valla, para derecha 8 corta y 50, izquierda 7 más, y 30 hasta rasante recto, 30 hasta rasante recto para derecha 8 corta, rasante recto para derecha 8 corta y 20, izquierda 8 corta para derecha 9, izquierda 8 corta para derecha 9 y 70, izquierda 9, 70 izquierda 9, Tabaches, izquierda 7 corta y 40, izquierda 7 acaba en rasante en derecha 8, ojo aquí, acaba en rasante en derecha 8 y 30, izquierda 8 corta y 50, derecha 7 corta y 40, Izquierda 7 corta, vale, izquierda 7, para derecha 9, 7 para derecha 9, fino Oscar y 70, izquierda 8 más, izquierda 8 más, para derecha 8, para izquierda 8, larga, cierra 2, larga, cierra 2 Oscar. Oh, 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 30, izquierda 7 corta, izquierda 9, 30, derecha 9 y 50, izquierda 5 para derecha 7, larga 5, eh, izquierda 5 para derecha 7, larga, y 50, izquierda 9 y 50, ojo izquierda 7 frenando para derecha 2, derecha 2 y 20, derecha 7 corta, izquierda 7 corta, para derecha 8, larga, cava en rasante, derecha 8, larga, cava en rasante, izquierda 7, izquierda 7 y 100 vistos. Oh, 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 izquierda 7 corta ahí, izquierda 7 corta aquí, 50, 7 corta y 50, derecha 8 cierra 7, derecha 8 cierra 7, y 30 derecha 8 corta y 50, ojo frenando derecha 4, ojo frenando derecha 4, ahí, aquí, y 20, 20, esta es la 4, 20 derecha 6 roderas por derecha, derecha 6 y roderas por derecha, para izquierda 9 y 40, derecha 7 larga, derecha 7 larga aquí, para izquierda 7, y 20, derecha 7 corta, para izquierda 8 corta, y 40, izquierda 8 larga y meta, izquierda 8 larga y meta, 7, y 20, derecha 7, 30.